Buenas tardes muchachos, bienvenido a nuestra nueva clase virtual. Antes de que comencemos a revisar lo que nos compete revisar en esta clase, que tiene estrecha vinculación, por cierto, con lo que vimos en la clase anterior, es importante mencionar las reglas que rigen nuestra sala y nuestra clase, principalmente para que no se generen interrupciones. Mantener nuestro micrófono, nuestras cámaras apagadas, utilizar manos libres, identificarse con sus preguntas, de hacer preguntas o intervenciones de la clase, y no rayar la pantalla, por favor, si es que no se les solicita. Para cuantificarnos en las clases, estamos en la clase 28, desde la clase 27 que comenzamos, 26 creo que comenzamos a ver este eje nuevo de física, y hoy corresponde ver entonces, como título y como desafío, el concepto de electricidad, pero además profundizar en algunos métodos de electricización que lo vimos en la clase, para aclarar dudas respecto a los conceptos trabajados en la clase anterior, y como objetivo, o sea, al finalizar la clase, nosotros deberíamos reconocer, identificar el concepto de electricidad y métodos de electricización, ¿ya? ¿Por qué? Porque parte de nuestro primer trabajo, parte de nuestro trabajo, más bien de este eje, consiste en esto, ¿ya? En estos métodos de electricización, entonces son importantes, y quiero ser bien majadero, incluso, que son conceptos básicos que a ustedes les van a servir principalmente el próximo año cuando tengan que trabajar en este eje como una asignatura en primero medio, ¿ya? Entonces es importante que, me interesan muchachos principalmente de que tengan las herramientas básicas para poder no estar tan perdidos el próximo año cuando se enfrenten a esto que les comentaba. Bueno, para comenzar, para comenzar, y quizás para poder un poquito aterrizar este concepto de la vida cotidiana, es que les quiero mostrar un pequeño video, un poquito entretenido, a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho, 31 minutos, creo que son bien entretenidos, y tiene una muy buena calidad de información también, ¿ya? Entonces lo vamos a ver, y de pronto lo vamos a conversar si es que es necesario hacer algunas acotaciones. Déjenme poder modificar el audio. ¡Seguridad! 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 ¡Segurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurigurig de la intensidad de la luz o también llamada baja de voltaje es tu teclado que gasta muchísima energía no creo porque es un teclado a pilas las probabilidades de que guaripolo tenga algo que ver con esto naranjo pedazo de ah soy guaripolo el vecino favorito del comité administrativo y estaba trabajando en mi nuevo taller mecánico no me digas que tienes un garage dentro de tu departamento que comezca divinas y me imagino que no tienes idea de que tenemos bajas de voltaje por tu culpa a mí también no tiene nada que ver con tu luz porque estoy colgado del cableado callejero así que sólo le estoy robando a la empresa de electricidad menos intensidad de electricidad y estás evadiendo el pago de la luz como siempre ustedes me aburren mejor me voy guaripolo me pone nervioso el taller mecánico en tu departamento creo que puedes provocar un incendio o electrocutarte así que déjame revisar tus conexiones bueno mami bienvenidos al taller de enchulamiento de autos guarichulo pero que engendros electricidad sabes que es la electricidad esa cosa tiritona que hay en los cables que prende las cosas creo que tendremos que partir desde el principio guaripolo todas las cosas del mundo absolutamente todas incluso tú y yo estamos formados por átomos y dentro de cada átomo hay protones y electrones los electrones tienen carga negativa y se mueven de átomo en átomo y los protones tienen carga positiva y no se pueden mover has oído eso de que los opuestos atraen no bueno ese dicho es cierto en el caso por los protones por eso viajan en búsqueda de átomos que tengan más protones cuando encierras miles de millones de átomos en un lugar pequeño que les permita moverse como un cable de cobre por ejemplo tienes una corriente eléctrica formada por el movimiento de los electrones esa corriente eléctrica llega hasta tu casa a través de los cables que ves en la calle cuando conectas el enchufe en un aparato estás continuando el camino de los electrones hasta ese aparato pero por qué no puedo enchufarlos todos al mismo tiempo en el mismo más allá de lo recomendable así se producen los incendios bla 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 como sea ahora permiso voy a darme una relajante ducha en mi baño americano pero inepto tienes una radio dentro de la ducha te quieres electrocutar solo quiero escuchar mis casetes mientras me lavo la peluca el agua es conductor de electricidad eso quiere decir que si estás mojado y tienes contacto con algo eléctrico te electrocutarás pasa lo mismo con el secador de pelo no demasiada información para mi cerebro a ver dami vamos y uno y dos y un dos tres soy eléctrico sintético energético soy eléctrico sintético energético los enchufes no van todos juntos porque puedes tu casa encendiar nunca metas la radio en el y si algún día hay un cortocircuito te aconsejo que llames a segurito te aconsejo que llames a segurito soy eléctrico sintético energético soy eléctrico sintético y patético bueno trataba de explicar un poquito algunas de las malas prácticas que que muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida y en nuestra vida cotidiana y que pueden llevar a a algo más peligroso pero que está estrechamente vinculado con el flujo de esta corriente eléctrica alguien quiere hacer algún algún comentario no nada porque en realidad como que una música no sé pero lo que yo quería que se enfocaran es que muchas veces nosotros inconscientemente enchufamos un montón de cosas en un mismo en un mismo enchufe o hacemos que este flujo de electricidad no se termine nunca cuando dejamos eternamente conectado a nuestros cargadores de celular entonces entonces muchachos a lo que me refería principalmente en nuestra vida cotidiana con la electricidad eso me enfocaba ahora dentro de un montón de vídeos que encontré dije ah ok este quizá es un poquito más un poquito diferente pero también involucra algunos contenidos de lo que hemos visto bien para recordar para recordar yo acá esto esto muchachos importante que lo tengamos muy clarito yo estas preguntas que usted puede ver acá no quiero que la escribamos si lo que yo quiero que usted debe tener claro ¿dónde o cómo podemos generar esa electricidad? si tiene esas dos esas dos cosas claras créame que no va a ser necesario volver a escribir todo lo que lo que vamos a observar hoy día si aún tiene alguna duda para poder responder con sus palabras esas dos principales preguntas que están marcadas de un color más rosado ahí es necesario que volvamos a escribirlo ¿ya? principalmente ¿por qué? porque nuestra civilización o sea todo lo que nos rodea depende de la electricidad algunos aparatos eléctricos de la vida cotidiana claramente van a cubrir ciertas necesidades básicas de nosotros o sea el solo hecho de que podamos estar frente a un computador ahora frente al celular poder encender la luz es un avance tecnológico de años ¿ya? que antiguamente no tenían esa facilidad entonces la energía eléctrica es la fuente de toda la energía que mueve nuestro planeta ¿ya? para contextualizar a un macro modo la electricidad y les mencionábamos a la clase anterior que desde un origen del universo incluso antes de la materia existe la electricidad ¿ya? entonces si lo llevamos a la partícula subatómica sabemos que se comporta producto su comportamiento se debe producto a sus cargas eléctricas ¿sí? el movimiento de los electrones a nivel orbital y la compactación a nivel de núcleo de las cargas de los protones y neutrones a nivel atómico es producto de las cargas eléctricas entonces imagínense que hasta ese mismo nivel ya vemos electricidad ahora nosotros claramente es difícil de poder ver electricidad lo que nosotros vemos principalmente es el efecto que produce la electricidad ¿ya? que lo podemos vivenciar ahí entonces esto para poder entender esto y nosotros ayer lo vimos así mismo y quiero que por favor Chiquillo si hoy hay dudas porque de pronto la próxima semana lo que vamos a ver va a estar vinculado a medir esto a cuantificar con leyes, con cálculos ya utilizando una operatoria matemática entonces necesito que conceptualmente que se entienda que existen cargas que son dos, positivas o negativas yo puedo cargar un objeto de dos maneras yo no puedo cargar un objeto neutro porque no tienen carga son neutros lo que sí yo puedo cargar un objeto positivamente o negativamente ahora bien los cuerpos según su carga eléctrica pueden ser neutros positivos o negativos los cuerpos, los objetos pero yo puedo cargar solamente de dos maneras entregando cargas eléctricas positivas o cargas eléctricas negativas eso tiene que estar muy muy clarito a nivel conceptual o sea tenerlo muy claro en nuestra cabeza ¿sí? quiero saber si existen dudas por favor Chiquillo es importante escribirlos si es que no lo tenemos ¿algunas dudas muchachos? respecto a esto a la diferencia entre los tipos de carga y las cargas en los cuerpos ¿no? ¿ninguna? ¿claro? ok bien bien entonces existen dos maneras de poder cargar que es positivo y negativo pero positivo o neutro bien y esto era un esquema solamente para poder identificar cómo nosotros podíamos observar un objeto según su carga y que solamente va a corresponder a la cantidad de carga que tenga respecto a sus protones o sus electrones ya o sus cargas positivas o cargas negativas por lo tanto nosotros si lo llevamos a las partículas atómicas que vimos a principio de año podríamos decir que los iones y la transformación de iones de encationes y aniones corresponde principalmente a una pérdida de carga eléctrica eso es lo que va a producir esa transformación que ocurre a nivel atómico que principalmente es liberación de un electrón porque recuerden que los protones no se pueden mover pero si yo puedo quitar un electrón y dejar un átomo neutro cargado positivo o agregar un electrón y dejar cargado ese átomo ese átomo neutro negativamente transformándolo a iones por lo tanto según hablábamos que existían materiales y que esto no me acuerdo si Anaís no me acuerdo quién hizo el comentario en la clase anterior que lo vinculábamos con lo que vimos en Quinto en donde hicimos varios experimentos para saber la conductividad eléctrica de ciertos materiales en donde según permitían que este flujo de electrones pasara fácilmente le íbamos a llamar materiales conductores y como su nombre lo dice ¿por qué se llaman conductores? porque conducen la electricidad fácilmente sin ningún problema dentro de algunos ejemplos tenemos la gran mayoría de los metales así como existen ese tipo de objetos de materiales que permiten la conductividad eléctrica están los opuestos que son los materiales aislantes aisladores o bien malos conductores que como su nombre lo dice no permiten que pase un flujo de electricidad fácilmente aislando la corriente eléctrica ahora bien la gran mayoría de los objetos tiene ambos tiene tanto materiales conductores como por ejemplo el centro de de metal de cobre de 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 un alambre de un de un de un enchufe y lo recubre una goma plástica que es aislante y que eso permite que nosotros por ejemplo podamos manobrearlo para poder enchufarlo en otro lugar y que no nos llegue la corriente directa por lo tanto la gran mayoría de los artefactos eléctricos tiene esos dos tipos de materiales materiales aislantes y materiales conductores por eso que hay muchos materiales que también se comportan como ambos y que a veces pueden cumplir funciones tanto de conductores como de aislantes que vamos a denominarlos semiconductores pregunta hasta el momento pregunta 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 claro está todo clarísimo bien dentro de las interacciones eléctricas o sea cuando va a interactuar una carga eléctrica con otra tenemos que tener claro que estas cargas eléctricas cuando tienen el mismo signo se van a repeler Nicolás creo que la clase anterior nos hacía énfasis de poder observar cómo ocurre este fenómeno a nivel de de magnetismo de los imanes que cuando uno trata de juntar dos imanes que tienen las mismas caras en los mismos polos se van a repeler cosa inversa que va a ocurrir cuando son polos opuestos por lo tanto cuando tenemos las cargas del mismo tipo por ejemplo cargas positivas estas cargas se van a repeler lo mismo va a ocurrir cuando tenemos cargas negativas y en el caso contrario cuando tenemos cargas opuestas estas tienden a traerse y es esto lo que permite como bien decía en el video que se genere la conductividad eléctrica esta esta entre comillas necesidad de los de los átomos de llegar a su estabilidad eléctrica y buscar buscar compartirse electrones ¿ya? para poder generar este flujo de electricidad bien por lo tanto hablábamos que cuando el átomo gana o pierde electrones se transforma en un ion positivo o negativo respectivamente ya lo veíamos por ejemplo en este átomo de cambio iónico ¿ya? ahí lo podemos observar como se transforma ok y esto era lo que nosotros habíamos visto muchachos hasta la clase anterior necesito que lo escriban solamente el tipo de el método de electricización ¿cómo se puede? este es el primer método por eso tiene una letra electricización por flotación hay alguien hay alguien que ¿lo escuchan? ¿lo escuchan? ¿lo escuchan? ¿lo escuchan cierto? no sé si me salió el audio si pero que si lo escucho ah gracias 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 yo le había pedido chiquillos que buscaran no sé si pudieron algunos experimentos para poder explicar ¿alguien pudo buscar algo? ¿pudo encontrar algo? que quizás nos quiera explicar no sé ¿alguien puede? no sé si ese sí es de si pueden o o no lo han hecho si es que está bien si no lo han hecho ah no está bien está bien tranquilo si también lo vamos lo vamos a ver hoy día Anaís yo sabía que podría eventualmente haber pasado esto así que también fíjate que después la actividad va a ser la misma por lo mismo porque yo pensé que seguramente era muy repentino de un día para otro solo preguntaba tranquilo solo preguntaba no era algo más no era algo cuestionante no no era algo para cuestionarles oye ¿por qué no lo hicieron? no solamente había si había alguien había revisado algo no sé solo era eso bien entonces el primer método era la frotación la frotación que iba a ocurrir cuando dos objetos que tengan diferentes cargas tengan contacto a través de frotarse que es lo que nosotros siempre hacemos cuando nos pasamos no sé la la regla con el chalete y después acercamos acercamos tratamos de acercarlo a los papelitos antes de acercarlo a los papelitos hacemos esta frotación tenemos que frotar los objetos y cargar eléctricamente y cargar eléctricamente estos objetos ¿ya? ¿dudas? ¿preguntas de frotación? ¿profe? ¿sí? ¿podría ser con el globo cuando se frota la cabeza? también también José un muy buen ejemplo de eso también porque todo lo que tenga contacto y que sea por producto de esta frotación que nosotros hacemos con el globo son maneras de poder cargar de electricizar un cuerpo bien José sí perfecto es un buen ejemplo bien muy bien ¿alguna duda entonces? ¿de cómo podemos cargar un objeto producto de la electricidad? ¿de la frotación? ¿más bien? ¿se entendió cierto chiquillo? bien no tranquilo chiquillo sí tranquilo lo vamos a ver bien tenemos la frotación la segunda manera ah bueno ahí tenemos un ejemplo que pasa por ejemplo con el vidrio y la seda cuando frotamos el vidrio con esa carga y la seda con esa carga lo que hace es que se van a separar ¿ya? ¿ya? y usted me dice profe ¿pero qué pasa entonces con el vidrio y la seda? claramente se van a traer pues porque son cargas opuestas entonces ahí genera un lo que pasa por ejemplo si este fuera en vez del vidrio fuera nuestra regla y la seda fuera nuestro chaleco pasaría lo mismo ya segundo método segundo electricización por contacto y acá es importante ojo no necesariamente va a generarse frotación por ejemplo por ejemplo yo voy a saludar a alguien y de repente me da un chispazo solamente al tener contacto yo no tengo frotación con esa persona solamente me voy a acercar a darle la mano y por contacto puedo pasar mi carga eléctrica hacia ese otro objeto dentro de este tipo de electricización en la vida cotidiana hay un montón de ejemplos un montón de ejemplos ¿alguien podría mencionarme algún ejemplo de ello? ¿qué ejemplo podemos ver de electricización por contacto? ¿nadie puede decir algo? ya cuando tocamos alguna puerta sí pero esa puerta tiene que tener ciertas características una puerta de qué antes de enchufar algo ya ah claro ahí sí pone porque si es de madera esa puerta ¿pues hará lo mismo? en cualquier columpio o estrella tiene que tener alguna particularidad sí y mira y es extraño yo estoy seguro que eso es de plástico por eso tienen otro material igual porque el plástico por lo general es un material aislante no sé lo que se genera con ese con ese tipo de columna sí 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 es extraño yo también me me generaba esa electricización por contacto ah voy a investigar ahora tendríamos que investigar eso quiero ver ¿ves? me generó una duda ¿qué tipo? ¿por qué ese material en particular genera ese tipo de reacción? sí ¿algún otro ejemplo? no sé si le ha pasado de repente cuando se van a acercar algunos televisores como que sienten un chispazo también es por contacto ¿sí? no se genera una flotación el contacto es traspasar y fíjense tenemos un objeto que está cargado cualquier objeto fíjense está representado por el color verde que está cargado eléctricamente o sea tiene carga ¿por qué? porque no tiene mire fíjense no tiene carga positiva o sea este está cargado eléctricamente negativo tiene mucha carga negativa y le acerco un objeto que no tiene carga un objeto neutro no tiene carga ni positiva ni negativa no tiene carga neutro al tener contacto yo claramente pierdo un poquito de carga porque estoy traspasando electrones a este otro objeto que tiene carga eléctrica neutra pero necesariamente tiene que haber contacto ¿hay flotación? no ¿hay contacto? sí no es lo mismo ¿sí? ¿se entiende la diferencia? ¿se entiende la diferencia? bien bien ¿qué más está? que quiero saber porque la inducción es más fácil pero esto es un poquito enredado de poder entenderlo Connie lo entendió Estrellita sí me dijo que sí Diego lo entendió Fabi Gabriel José Itu Mati con un sí me conformo con un sí me conformo Yacid porfa muchachos no les cuesta nada un sí un ok y el de sí sí ¿ya sí? no tienes duda ok ok entonces tenemos flotación tenemos contacto y finalmente mente por inducción inducción es la tercera pero fíjense que acá los objetos no tienen ningún tipo de contacto es sólo acercarse sólo me estoy acercando ese objeto y lo estoy cargando eléctricamente por lo tanto los cuerpos neutros se inducen cargas se inducen cargas sin tener contacto y como resultado van a quedar cargados eléctricamente ¿sí? esta inducción ocurre miren la José dio muy buen ejemplo del globo ya me me froto el globo estoy cargando el globo queda cargado el globo eléctricamente sin tener contacto sin tener frotación acerco el globo a los papeles y los papeles por inducción pum se van a quedar cargados y se van a pegar al globito ¿sí? por lo tanto no piensen que un método de electricización siempre va a ser único no pueden combinarse puede ser uno que genere otro o uno que genere dos tipos de electricización por lo tanto siempre una combinación de métodos ¿ya? de diferentes métodos de poder electricizarse ahora debemos entender que todos estos métodos hacen que nosotros tengamos un contacto directo con la electricidad y que nuestro cuerpo pase constantemente electricizado ¿ya? por eso que a veces cuando no sé uno a veces cuando yo por ejemplo empezaba un drama chico ya entendí que no tengo que tomar o abrir el refrigerador a pie descalzo ya entendí que no puedo bañarme y con los pies húmedos secarme el pelo con el cerebro pero claro uno finalmente piensa que uno lo hacen de pesado pero finalmente es para cuidarse porque es cierto que en nuestro cuerpo hay bajas probabilidades y podemos hablar de ya si yo me preocupo de secarme el pelo y estoy sobre una una alfombra una superficie o unas pantuflas de goma seguramente hay menos probabilidad pero si esas pantuflas de goma o sea no son de goma son no sé tiene un componente metálico es más probable que me genere entonces hablamos de probabilidad lo que si es importante entender que nuestro cuerpo siempre tiene tendencia a generar a obtener carga eléctrica y hay que prevenir la manera de de poder disminuir ese tipo de riesgo ya ok ¿alguien quiere hacer alguna pregunta hasta el momento? mira Ney lo que estamos viendo lo importante ahora mira es lo siguiente para que podamos ordenarnos en su cabeza lo primero es entender que es la electricidad que lo veíamos también como la esta electricidad como un flujo de electrones ¿sí? eso es lo primero entender la electricidad flujo de electrones ¿sí? dedo para arriba ¿todo está bien? ¿me siguen? ¿cierto? ¿sí? electricidad flujo de electrones y que ese flujo de electrones que todos los cuerpos todos los objetos tienen cierta diferencia de carga hay algunos objetos que están cargados eléctricamente negativos otro positivo y otro neutro ¿cierto? ¿me siguen ahí? segundo paso ¿cierto? ok por lo tanto para poder transmitir esa cantidad de electrones transmitir ese flujo de electrones hay tres maneras la primera es a través de la frotación que ahí nos daban los ejemplos de la regla con el chaleco ahí tengo que generar frotación ¿sí? ¿me sigues? primer método de poder pasar este flujo de electrones ok el segundo método era por contacto que no necesariamente tiene que haber frotación solamente un contacto ¿sí? que ahí hablamos cuando muchas veces uno se va a acercar al televisor se acerca una persona y solamente hay un contacto perfecto y la tercera manera de poder pasar este flujo de electricidad es mediante la inducción que no necesariamente tiene que haber contacto que yo puedo acercar un objeto y que va a ser inducido por esa electricidad que era el ejemplo de los papelitos que subían solo al globo sin tener contacto ni frotación ¿se entiende? ¿sí? ok para poder que quede esto un poquito más claro les trajo un video que ya habla de física del próximo año de primero medio lo que nosotros chiquillos vamos a comenzar a ver o sea vamos a calcular resistividad resistencia eléctrica los amperes la ley de Hume que lo tenemos que ver durante estos cuatro o cinco semanas que nos quedan para poder ver este tema y cada semana vamos a ver algo diferente entonces sumamente importante chiquillos no perderse si yo no tengo la opción de poder asistir a las clases virtuales para poder aclarar todo este tipo de dudas como lo acabamos de hacer con Anaí que me doy el trabajo de poder detenerme porque yo en realidad entiendo que si no hay preguntas es porque se entendió que difícilmente esta relación este feedback de poder yo decirle y aclararle las dudas no se lo puedo dar si usted revisa la clase después de manera autónoma solo solo revisando la clase en YouTube ya entonces eso es la importancia de asistir ya la importancia de poder asistir a las clases y poder hacer las preguntas y poder aclararlas también por cierto bien para que nos quede un poquito más claro lo que acabamos de ver y poder sintetizar un poquito lo que hemos visto y también darle un puntapié inicial a lo que vamos a ver ya la próxima semana es que les traje este video de introducción a la electricidad ya atención déjenme modificar el introducción a la electricidad todos hemos escuchado alguna vez el término electricidad incluso conocemos las diversas aplicaciones que esta tiene y que se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos la electricidad estática la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica pero ¿qué es electricidad? son diversas las definiciones de este concepto pero para entender bien de qué se trata es necesario empezar desde el principio todo en nuestro mundo está compuesto por materia si dividimos la materia en partes cada vez más pequeñas llegaremos a una partícula diminuta llamada átomo el núcleo del átomo contiene protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga los electrones tienen una carga negativa y orbitan alrededor del núcleo un átomo puede ser comparado a un sistema solar con el núcleo siendo el sol y los electrones los planetas en órbita los electrones pueden ser liberados de su órbita mediante la aplicación de una fuerza externa por ejemplo un movimiento a través de un campo magnético calor fricción o bien una reacción química un electrón libre deja un hueco que tiene que ser llenado por un electrón removido de su órbita proveniente de otro átomo conforme los electrones libres se desplazan de un átomo a otro se produce un flujo de electrones este flujo de electrones es la base de la electricidad la expresión los opuestos se atraen es ciertamente verdadera cuando se trata de cargas eléctricas las cargas tienen un campo eléctrico invisible que los rodea cuando dos cuerpos con cargas similares están cerca se rechazan entre ellos cuando dos cuerpos con cargas diferentes están cerca sus campos eléctricos funcionan para crear atracción entre ellos cuando vemos un flujo de electricidad tenemos que considerar sus características existen tres características principales de la electricidad la intensidad o corriente tensión o voltaje y resistencia corriente el flujo de electrones libres en la misma dirección general y átomo a átomo se conoce como corriente y se mide en amperes cuando hablamos de la corriente eléctrica la dirección de flujo de dicha corriente debe ser tomada en cuenta existen dos teorías diferentes con relación a este aspecto flujo convencional y flujo de electrones flujo convencional esta teoría establece que los electrones fluyen de positivo a negativo benjamín franklin estableció esta teoría cuando se sabía muy poco de la electricidad flujo de electrones cuando se tuvo más conocimiento en cuanto al comportamiento de los electrones los científicos descubrieron que los electrones fluyen de negativo a positivo puesto que los electrones están cargados negativamente son atraídos por cargas positivas y rechazados por cargas negativas tensión la tensión es la fuerza que es aplicada a un conductor para liberar electrones lo que provoca el flujo de la corriente eléctrica para entender esto podemos asociar la tensión a un circuito hidráulico en donde la bomba es la encargada de proporcionar la suficiente presión y fuerza al líquido que estemos utilizando al igual que la corriente fluye en un conductor en la medida que se aplica tensión eléctrica a este la unidad de medida de la tensión es el volt existen dos maneras a través de las cuales la tensión obliga a la corriente a fluir corriente directa y corriente alterna corriente directa con este método la tensión obliga a los electrones a fluir continuamente en una dirección a través de un circuito cerrado este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente directa corriente alterna con este método la tensión obliga a los electrones a fluir primero en una dirección después en la dirección opuesta alternando muy rápidamente este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente alterna resistencia la restricción al flujo de electrones a través de un conductor se conoce como resistencia y se mide en ohm en general existen cuatro factores que afectan la cantidad de resistencia de un conductor material longitud área y temperatura y temperatura material sabemos que la cantidad de flujo de electrones depende de la facilidad con la cual átomos particulares dejan sus electrones y aceptan nuevos electrones los materiales que permiten esto se conocen como conductores cobre el oro y la plata son buenos conductores materiales que no sueltan fácilmente sus electrones y restringen el flujo se conocen como aislantes el hule vidrio y porcelana son buenos aislantes conductores y aislantes desempeñan un trabajo de equipo muy importante un cable eléctrico tiene un conductor de alambre de cobre en la parte interna con un aislante de revestimiento de hule alrededor los electrones libres fluyen a lo largo del alambre de cobre mientras que el revestimiento de hule mantiene los electrones libres en la parte interna para evitar choque eléctrico y otros problemas longitud entre mayor la longitud del conductor mayor es su resistencia la resistencia se incrementa o reduce en proporción a la longitud del conductor área conforme se incrementa el área de un conductor reduce su resistencia y a la inversa por ejemplo si el área de un conductor es duplicada la resistencia se reduce a la mitad temperatura habitualmente cuando se eleva la temperatura de un conductor se eleva su resistencia el factor temperatura no es tan predecible como los demás factores pero debe tomarse en cuenta cuando se maneja la electricidad si quieres aprender bien en realidad muchachos el video nos ha ayudado un poquito a poder entender hacia donde vamos dirigido ahora con respecto al cálculo de la cantidad de electrones que puede pasar por un material en relación a los amperes o sea el flujo podemos cuantificar cuánta cantidad de electricidad puede pasar por cierto sector que lo vamos a comenzar a ver la próxima semana vamos a ver cuánto la resistividad que tiene relación a cuánta dificultad presentan los materiales para permitir que este flujo pase y finalmente la resistencia de los materiales ya que ahí se ha aplicado una ley y unos cálculos matemáticos son son alrededor de tres clases que vamos más bien tres semanas perdón que vamos a enfocarle a esto así que es importante tenerlo claro y partir con esta actividad que es muy importante tenerla para la próxima semana y que ojo va a ser parte la primera parte de nuestro trabajo ya por eso que es importante hacerlo ¿por qué? porque después cuando ya tengamos la fecha tope del trabajo tengo que hacer un trabajo extra pero si voy avanzando con los tiempos que yo le estoy dando de una semana a otra no debería tener problemas después al finalizar el trabajo ¿ya? y por lo demás tampoco consiste en un trabajo tan tan difícil entonces así como la José nos dio un ejemplo así como yo les mencioné el ejemplo de la regla con el chaleco la José con lo del globo hay un montón de ejemplos en la vida cotidiana en donde yo puedo identificar los métodos de electricización por lo tanto la actividad para la próxima clase corresponde a investigar acerca de tres experimentos que yo pueda hacer para representar o puedo hacer un experimento y explicar los tres métodos que también sirven ¿ya? de los métodos de electricización por frotación por contacto y por inducción ¿queda claro muchachos? ¿sí? ¿hay alguna duda? ¿sí? ¿sí? clarísimo clarísimo ¿quién tiene dudas? ¿hay alguien que tenga alguna duda? no sé ¿les quedó alguna duda de lo que hay que hacer? ¿buscar un experimento que pueda explicar los tres métodos de electricización o buscar tres experimentos diferentes como usted quiera ¿ya? como usted quiera eso es libre pero sí tiene que tener clarísimo la frotación el contacto y la inducción bien bien para finalizar ¿alguien me podría ayudar a responder alguna de esas preguntas? ¿alguna de esas preguntas? para poder finalizar de manera libre no no se vea por qué tengo que responder la uno la dos la tres que la electricidad no solo está como en la luz como en la casa sino que puede ser de flotación o de otros tipos de manera la electricidad bien gracias José gracias muchas gracias ¿alguien más? ¿alguien más nos puede ayudar a poder responder alguna? ¿todo sabía lo que estábamos viendo? ¿hay alguien que no no conocía? bien tres métodos de electricidad bien ¿lo conocían todo lo que vimos o hay algo que no conocían? ¿sí? ¿lo conocían? no falta hoy ¿sabés que esto yo no lo sabía? la inducción bien ¿sí? que era un método de electricidad bien ¿algo más? bien ¿y qué tuvimos que hacer para aprender? ¿qué tuvieron que hacer? no sé escribir leer oye yo les comentaba algo también importante ¿qué tuvimos que hacer? bien vimos videos recordamos algunos conceptos escribimos materia perfecto bien bien muchachos bien ¿alguien quiere hacer algún comentario? bien utilizar ejemplos bien eso es la idea si llevarlo a la vida cotidiana muy bien claro para que se den cuenta que la electricidad está ahí en nuestra vida cotidiana ok doy la palabra no sé alguien que quiera hacer algún comentario profesor muchacho ¿alguien quiere hacer algún comentario para poder finalizar? todo bien profesor buena su clase los felicito gracias gracias profesor bien chicos ah José ese ese es el trabajo ese es el trabajo de los tejidos en donde solamente tú tienes que ordenar los tipos de tejido animales que son cuatro y los tejidos vegetales que son tres entonces ese mapa conceptual es una parte del mapa para los tejidos animales otra parte del mapa para los tejidos vegetales solamente eso sí o sea son dos mapas conceptuales uno mira espérame déjame déjame ver profesor si podemos eh eh que usted sea que usted să si suprem decía déjame assumptions abî När nosotros a m arespace d